Oye que buena Es mejor corazón de una vez que te olvides de ella Toma esta decisión por favor y no te hagas más daño Date cuenta que si no volvió es porque te olvidó Es porque en la distancia mató totalmente el amor Que sentía por ti Que sentía por ti Así que olvida la corazón Porque ya no te quiere Así que olvida la corazón Porque ya no te ama Entiende Es por tu bien Así que ya De una vez Olvídala También olvida la El sabor impresionante Es mejor corazón de una vez que te olvides de ella Toma esta decisión por favor y no te hagas más daño Date cuenta que si no volvió es porque te olvidó Es porque en la distancia mató totalmente el amor Que sentía por ti Que sentía por ti Que sentía por ti Porque ya no te hagas más daño Porque ya no te quiere Entiende Entiende Es por tu bien Así que ya De una vez Olvídala También olvídala ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!